Las entidades públicas aseguran estar trabajando 24 horas para monitorear el trayecto de Mateo y actuar en caso de cualquier emergencia aquí en el sur de la Florida. Vamos a pasar con René Pedrosa que se encuentra en el centro de emergencias de Miami-Dade. Adelante René, cuéntanos. Josie, Juan Manuel, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Les puedo decir que acabamos de recibir un comunicado de prensa por parte de la oficina del alcalde Carlos Jiménez donde dice que toda aquella persona que vive en casas móviles de manera voluntaria pueden comenzar a evacuar de nuevo. Es de manera voluntaria. También recibimos un comunicado por parte de la aerolínea American Airlines que dicen que han suspendido todos los vuelos que despegan y aterrizan en los aeropuertos de Miami, Broward y Palm Beach. Y aquí, precisamente en el centro de emergencias, estamos esperando la próxima rueda de prensa donde va a estar presente la fiscal estatal Kathy Fernández Rondo, precisamente para hablar del fraude. El sur de la Florida se prepara para lo peor, esperando lo mejor. El huracán Matthew continúa haciendo de las suyas y afila su fuerza hacia nuestro estado. El centro de emergencias está operando a un nivel 2. Hay una probabilidad de más de 70% que vamos a tener vientos en el condado de Miami-Dade de la fuerza de tormenta tropical. Hay un 24% chance que vamos a tener vientos de fuerza huracán, que quiere decir que los vientos van a ser más de 74 millas por hora. La movilización entre las diferentes agencias y departamentos del condado es constante. Comenzamos con las escuelas. Son más de 350 mil estudiantes. Hemos decidido, porque nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestros niños y de nuestros colegas, de cerrar todos nuestros colegios mañana y viernes. Por primera vez desde que comenzó a operar hace casi dos años, las puertas del túnel del puerto Miami fueron cerradas a la una de la tarde. Estamos preparando las terminales de contenedores, bajando los contenedores a una altura que es requerida por el servicio de guardacosta y también trabajando con la línea de crucero para asegurar que los barcos estén seguros en todo momento. Por su parte, la policía de Miami-Dade también ha activado su plan de emergencia. Mañana vamos a hacer lo que se dice un Alpha Bravo Shift modificado. Quiere decir que parte del departamento va a estar entrando en shift de 12 horas, turnos de 12 horas. Entonces, para tener doble la cantidad de empleados patrullando las calles del condado de Miami-Dade. Mientras más se acerca la tormenta, aumenta el número de vuelos afectados. A la hora de esta edición, 34 vuelos habían sido cancelados. Una vez los vientos lleguen a 55 millas por hora, todos los vuelos serán suspendidos. Expertos han dicho que probablemente habrá que esperar hasta las primeras horas del jueves para saber con más exactitud el curso que tomará el fenómeno atmosférico una vez atraviese por las Bahamas. Yo sí, Juan Manuel, de nuevo estamos esperando esa rueda de prensa que se va a llevar a cabo aproximadamente en cinco minutos. Y por supuesto, tendremos mucha más información en nuestras próximas emisiones. Así que atento a esta cobertura especial y de equipo para nuestros televidentes. Desde el Centro de Emergencias en el Doral, les informó René Pedrosa. Adelante, buenas tardes.